¿Cómo les va? Aquí es un gusto estar visitando a los muchachos de Diarios Bonaerenses Así que aquí hablamos un rato Un placer Ahora aprovecho y voy a tocar una canción En realidad es el corte de difusión del último disco Las Lunas El primer corte de difusión Que se llama Ríos de Lava Y también aprovecho y los invito Los estelares el 7 de septiembre Presentamos Las Lunas En el Gran Rex Así que Un programa inmejorable Para ver a la orquesta ahí en ese hermoso escenario Ese hermoso teatro Así que Ríos de Lava para todos ustedes Aquí va Toda mi vida estuve buscándote En las colinas o en ríos de lava Desaludando algunos o brillos En altas cumbres o en las orillas Y hoy estás tan hermosa Esplandeciente hermosa Que ya no pido nada más Fueron como mil años De vida entre extraños Que ya no pido nada más Que ya no pido nada más Que ya no pido nada más Fueron como mil años De vida entre extraños Que ya no pido nada más Cada mañana uranio perdiendote En poblaciones sordas de amor Y el fin Hoy estás tan hermosa Resplandeciente hermosa Que ya no pido nada más Fueron como mil años De vida entre extraños Que ya no pido nada más Hoy estás tan hermosa Divina y orgullosa Que ya no pido nada más Fueron como mil años Fueron como mil años De vida entre extraños Que ya no pido nada más Muchas gracias 7 de septiembre Los estrellas en el gran rito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video